En el vértice de tu boca junto a la luz se apago mi beso La caricia de tu mano dio vida a mi sentimiento Era la magia, era la noche o las estrellas del firmamento La esperanza abriendo surcos en mi corazón desierto Traías el don de la tierra marcando a fuego esa diferencia Yo era un otoño en el tiempo buscando tu primavera En el vértice de tu boca junto a la luz se apago mi beso La caricia de tu mano dio vida a mi sentimiento Tengo un sol con algarabía, bosdos, luna, brillante y nuevas Partiendo van con su risa temores que nos acechan Cruzo el río cantando gloria y ha encendioso a torchas el día Más que alerta a los sentidos, loco por hacerte mía Precipitados al encuentro los cuerpos sintieron los rigores Pregunte ante tu perfume, te perdonarán las flores En el vértice de tu boca junto a la luz se apago mi beso La caricia de tu mano dio vida a mi sentimiento